Buenas noches, Matías. Te saludo junto a Esteban Sánchez, acá desde Lima, desde el corazón de la Prismo, la casa del pueblo. Tú bien lo dices, una investigación que se está realizando a propósito de esta filtración de imágenes del cuerpo de Alan García en pleno centro asistencial, en plenas maniobras, incluso cuando ya había sufrido al menos dos de los trece paros cardiorrespiratorios que finalmente le cuentan la vida después del disparo que él mismo se profirió. Esa investigación está abierta, al igual que la investigación que tiene que ver con el procedimiento de la policía, porque se dijo en un principio que era un allanamiento y luego se le comunica aparentemente que iba a ser detenido. Y cuando se produce el disparo, el allanamiento continúa. Hay una serie de cuestionamientos en ese sentido que ya te vamos a comentar más detalles. Decirles que son miles las personas que han llegado hasta la llamada Casa del Pueblo para rendirle el último adiós a Alan García, dos veces presidente de la República, quien se quita la vida en medio de las investigaciones del caso Odebrecht. Revisamos parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada en el informe que preparamos junto a Esteban Sánchez. Cuesta imaginar a este hombre lleno de vida, gran orador, un verdadero animal político, dos veces presidente del Perú, terminar sus días acorralado por la investigación de delitos de corrupción del caso Odebrecht. Quien alguna vez jactó de haberle cambiado la cara al Perú, terminó con su propia cara destrozada por el impacto de bala que el mismo percutó. Horas antes de su trágica determinación, denunciaba en esta entrevista una persecución en su contra. No hay nada que me vincule y eso llena de odio a mis adversarios. Tanto trabajo les cuesta haber tenido un presidente que no roba. Así somos los peruanos, no nos damos cuenta que alguien puede no robar, que cree en la historia, en su partido, en el futuro y en la vida después de la muerte. Pero el cerco se estrechaba y la investigación del fiscal José Domingo Pérez apuntaba a la hipótesis de la millonaria coima triangulada con dos de sus más cercanos asesores, Luis Nava y Miguel Atala, algo que este ex ministro abrista ve como una forma oculta de golpe de Estado. Una forma escondida de golpe de Estado es precisamente lo que le estoy diciendo. Hacer del Estado de Derecho ser y pavilo. No dar garantías a los ciudadanos. Todos tenemos tiempo que nos intervengan en los teléfonos, que nos sigan los correos, que nos amenacen. Mañana pueden detenerme a mí o a mi mujer, diciendo al fiscal Pérez, como son amigos de Alan García, pueden tener en su casa algún tipo de documento. ¿O sea, usted desconfía de la justicia? Por supuesto que sí. ¿Desconfía de la justicia peruana? Por supuesto que sí. Abuso de la justicia. ¡El APRA nunca muere! ¡El APRA nunca muere! El APRA nunca muere cantaban los adherentes de Alan García en la Casa del Pueblo, la sede histórica del partido. Irónicamente, el cuerpo sin vida de su máximo de referente entraba justo en ese momento. Poco más de las nueve de la noche acá en Perú y el féretro que trae al ex presidente Alan García ingresa hasta el altar que está preparado acá en la Casa del Pueblo. Rodeado de cientos de adherentes, partidarios del APRA, ex ministro de Estado, parlamentarios de la colectividad y, por supuesto, muchas críticas al actuar de la justicia y al modo en el cual se realiza el operativo que termina con el ex presidente peruano quitándose la vida producto de un disparo en la cabeza. Él muchas veces recordaba, y la hermandad con nuestros pueblos, recuerdo mucho cuando la presidenta Bachelet vino aquí a la asunción en el 2006, a la asunción del presidente Alan García, hermanando dos países que se necesitaban para invertir ambos. Pero ese fue el camino que abrió Alan García. Pero después nos demandó en la Haya. Ese ha sido un caso muy justo. Ex ministros, parlamentarios y familiares de Alan García lloraban su partida mientras el caos y el desorden se imponían en medio de lo que debería haber sido un momento solemne. En medio del tumulto logramos acercarnos a su viuda, Pilar Nores de García, y a uno de sus hijos, Alan Raúl García. Ambos agradeceron las muestras de cariño de la gente, pero evitaron hacer declaraciones. Como toda persona puede tener defectos o virtudes, pero nadie le quita lo sabio, lo oculto que es Alan García. Y me ha sentido pésame para la familia. Me siento totalmente triste porque es un líder político, una eminencia para el Perú, es un gran orador. Como él, ninguno ahora en nuestra patria se lo va a extrañar bastante. Un líder político peruano que no debería haber tenido un fin así. Afuera, sus adherentes prodigaban de elogios al exmandatario. Adentro, sus más cercanos lloraban su partida. Tras su suicidio, la justicia informó que las causas penales en su contra se cierran. No así para los otros involucrados. Seis personas más fueron detenidas ayer, mientras otras dos están prófugas. Adicionalmente, se han abierto dos investigaciones en torno a la muerte de Alan García. Una, contra los fiscales José Domingo Pérez y Enria Menábar, por el procedimiento que terminó con un expresidente, investigado judicialmente, quitándose la vida en frente de la policía. Y otro, por la filtración de imágenes del cadáver del exmandatario, en pleno procedimiento médico, y que circularon profusamente a través de las redes sociales. Está la madre de Alan García. Está la madre de Alan García en estos momentos, rindiéndole honores, despidiendo a su hijo. Bueno, haciendo un gran esfuerzo de salud, la madre de Alan García ha venido precisamente a despedirse de su hijo. La señora Anita Pérez está recibiendo allí muestras de cariño de sus adherentes, cercanos, acompañada de la familia, naturalmente, es una persona de muy avanzada edad, que ha querido estar presente en las exequias de su hijo. La presencia de Anita Pérez, madre del malogrado expresidente, fue lo más significativo de esta segunda jornada de velorio. Ya con más orden y medidas de seguridad, fueron miles los adherentes que se despidieron del exmandatario. A los 69 años, Alan García prefirió el juicio de la historia con su Col Calil de 38 como juez final. Antes, había pedido asilo en Uruguay y le fue negado. Escogió el camino fácil, o quizás el más difícil, antes muerto que ir a la casa. Esa fue la decisión, precisamente, de Alan García, enfrentar el juicio de la historia quitándose la vida y no enfrentar un tribunal ante las acusaciones que se le estaban haciendo por el escándalo de corrupción en el caso Odebrecht. Información para, por supuesto, entregarles a esta hora de la noche en directo, Matías, sobre el funeral que va a tener lugar mañana. Va a ser cremado el cuerpo de Alan García Pérez. Esto va a ocurrir en el cementerio Mafre Huachipa, que es un cementerio privado. Va a salir desde este lugar en caravana, por supuesto, a partir de las 10 y media de la mañana. Y se estima que a eso del mediodía, finalmente, Alan García vaya a ser cremado en una ceremonia que se estima va a ser privada, sin recibir los honores de Estado que han sido ofrecidos por el gobierno de Martín Vizcarra, el cual ha sido rechazado por la familia, pese a que hay tres días de duelo oficial. Volvimos contigo a Santiago, Matías. Bien, Iván, muchísimas gracias por ese trabajo junto a Esteban Sánchez en la capital del Perú. Gracias por ver el video.